Bienvenidos al curso de computación básica paso a paso. Hoy seguiremos aprendiendo a personalizar nuestro escritorio de Windows. En este video tutorial vamos a poner un fondo de escritorio personalizado a nuestro gusto. Cambiaremos los colores para variar la presentación visual de nuestra barra de tareas, los bordes de ventanas, entre otros elementos. Y veremos cómo llegar a una configuración de alto contraste. Primero vamos a cambiar el fondo de escritorio, es decir, la pantalla principal. También se conoce a esta parte como papel tapiz o wallpaper. Lo haremos desde aquí. Este es el menú que nos permite personalizar la apariencia de Windows. Para llegar aquí podemos hacerlo de tres formas. Primero vamos a la barra de tareas y damos clic en la ventana de inicio. Al abrirse el menú, damos un clic en el ícono de engranaje que ves a tu izquierda. Se nos abre una ventana con el menú completo de configuración de Windows. A la derecha encontramos la opción de personalización. Damos clic aquí y entramos a esta ventana. Otra forma de llegar a este menú es dirigiéndonos al área de notificaciones. A la derecha de tu barra de tareas, damos clic en este ícono y encontramos otra vez el ícono de engranaje con todas las configuraciones. Personalización y listo. Y la forma más sencilla es desde aquí. Damos clic derecho en el área despejada del escritorio. En el menú flotante que se abre buscamos personalizar y directamente nos dirige al menú de personalización. Ahora ya podemos empezar. Para realizar todo, te voy a sugerir que sigas los pasos que vas a ver a continuación en tu pantalla. Y a la vez que vas ejecutando cada paso, puedes poner en pausa el video para que te fijes en los cambios con calma. Así que ahora solo observa, ejecuta y analiza los resultados que obtengas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te invito a suscribirte si no lo has hecho e ingresa al canal para que encuentres más contenido. Yo soy Erika y recuerda que este es el canal de informática en la web. Chao, chao.